Estamos aquí con el presidente municipal, el director, el profesor Abel, la coordinadora y pues hoy presidente, quiero preguntarle porque usted le expresó que le tiene especial cariño a esta escuela porque lo albergó tres años, aquí estudió el presidente y hoy en agradecimiento pues le regala estas obras como son los baños, las escaleras y la remodelación de la cancha presidente, es una obra bastante importante para su ex escuela para mi ex escuela y para la escuela hoy de todos los jóvenes que están teniendo esta oportunidad que yo tuve hace, no les voy a decir hace cuántos años no lo creo pero hace muchos años estuve aquí y estoy muy contento, creo que todos estamos contentos porque se está empezando a invertirle a esta escuela, soy hijo de esta escuela lo digo con mucho cariño, lo digo con mucho orgullo y este es el inicio, le decía yo a lo que hoy me decía, a la maestra Yamil, al maestro director este es el inicio de la inversión que vamos a hacer a esta escuela vamos a tratarla de dejar al ciente antes de que me vaya lo más que se pueda, obviamente falta muchísimo como dijo el maestro pero le vamos a seguir invirtiendo con mucho cariño profesor Abel, nunca acaban las necesidades, hoy fue esto pero yo creo que ya tiene visualizado qué es lo que le sigue qué es lo que le va a tener al presidente, nunca se acaba desafortunadamente, aunque tenemos una escuela muy bonita, casi completa pero siempre hay cositas que le hacen falta entonces ya hicimos la petición verbal del presidente nos hacen falta unas cosas aquí para tener este espacio de eventos deportivos y sociales más acondicionado entonces yo agradezco señor presidente la distinción tenemos mucho tiempo haciendo solicitudes y desafortunadamente cuando no se había llegado gracias por estar con nosotros aquí y por hacer los ojos como este tipo y por los que nos hace falta todavía maestro Yamel me encantó la dinámica que hizo con los alumnos decirles cuál es la escuela más bonita y pues claro definitivamente pero yo creo que para usted todos los cebetis son hijos consentidos así es, pero en este caso para mí es un orgullo que un egresado de nuestro plantel de la familia de JETI de CETIS y Cebetis sea presidente municipal porque eso quiere decir que nuestra educación en este caso que él inició sus estudios de contabilidad lo llevaron a un área profesionista y eso es resultado de nuestras enseñanzas para nosotros es importante que el joven tenga estas áreas de oportunidad como las áreas deportivas como este tipo de beneficios que nos brinda el presidente municipal y estoy muy orgullosa porque es un egresado, es un hijo y somos familia de JETI y en Guerrero siempre estaremos trabajando por esto, todos los planteles pero en especial orgullosa de que tengamos este tipo de personalidades egresadas en la ciudad Maestra Yamel, usted que tiene el pulso en el estado de JETI, ¿cómo andamos, cómo se ve Huitzuco? Pues tenemos muchas áreas de oportunidad con mi director, tenemos muchas ganas de que crezca este plantel para Huitzuco tenemos una modalidad que es educación dual que estamos implementando a partir de este año ya invité al señor presidente como municipio que nuestros jóvenes vayan a hacer esta educación dual y que como guerreros estamos creciendo, vamos a crecer en especialidades, ejemplo, tenemos especialidades de soporte queremos traer programación y robótica, ahora contabilidad se va a llamar contabilidad y finanzas estamos en una reingeniería de todo, innovando este tipo de carreras para que los jóvenes están actualizados y se enfrenten tanto a un nivel profesional como a un nivel laboral y tengan todas las capacidades para que sean aceptados de inmediato y puedan trabajar y estudiar a la vez Claro, el regidor Dani, regidora también, hoy el presidente les hizo una mención importante que gracias a ustedes, a su cabildo, es como se hacen estas obras porque por ustedes son aprobadas Así es, en el cabildo se presentan las obras, exacto, el presidente nos las puso en la mesa y ya se dialoga ahí y pues cuando son para instituciones educativas es importante aprobar porque es el futuro de nuestros niños y que deben de tener una escuela digna de ellos también para que puedan tomar su educación bien porque cuando hacen falta muchas cosas los niños pues también necesitan esos servicios, por ejemplo los baños que son muy indispensables y pues gracias al presidente y al cabildo en conjunto somos todo el cabildo que se aprobó Dani No, pues nosotros, dijo el presidente hace rato en su discurso, pues formamos parte de su cabildo y pues tenemos que apoyarlo y más en iniciativas educativas y más en el CABETIS que también fue mi exescuela, aquí estudié, pues lo tuvimos que apoyar y nunca hemos dicho que no a las propuestas de los estudiantes, siempre hemos estado apoyándolo en todo momento y más en obras para la educación, pues bienvenido Presidente, pues ya nos vamos contentos sabedores de que hoy vamos a inaugurar baños de que se van a gozar bueno, se inauguraron de que se van a gozar estas escaleras y sobre todo la cancha pero con la certidumbre y la certeza de que como dijo usted, hay más parceletis este año y el que viene y el que viene y el que viene y el que viene y los que vengan estamos muy contentos y en efecto, ya les enseñé, estoy haciendo el presupuesto 2024 en el presupuesto 2024, hay también una nueva modalidad, de repente las economías que son los sobrantes de los recursos que se ejercen que nos han estado sobrando los recursos, nosotros o el ayuntamiento tiene a bien destinarlos en algunas obras que no tengan templadas y a veces para no hacer cabildos extraordinarios, para saber a donde se va a ir ese recurso yo voy a meter una propuesta dentro del acta de cabildo de la propuesta de inversión donde apartemos ya o reservemos los espacios de las obras importantes para que en dado caso de que se generen economías las sumas de los sobrantes de todas las obras, se haga una bolsa y esa bolsa se empieza a destinar hacia alrededor de 6 obras que tenemos que ya les acabo de enseñar y en ese rubro ya nuevamente aparece el cebetis claro, bueno pues ahí está amigos, buenas noticias para el cebetis de Huichuco y pues bueno aquí con la coordinadora de la EGETI, la maestra de Arnel, con el doctor Abel Morales los regidores y el presidente municipal, recuerden que estamos trabajando con Huichuco de todos